Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, Internacional Films Festival. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, acera de película. Ocho sedes oficiales. Una pantalla de cine cerca de tu casa. Polideportivo. Barrio Atra. Plaza de las Mujeres entrerrianas. Balneario Thompson. Plaza de las Naciones, Avenida Costanera y Avenida Estrada, Puerto Viejo. Amfiteatro Linares Cardoso, San Agustín. Biblioteca Pedro Lemebel, Barrio El Sol. Centro Cultural, Juan L. Hortés. Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Entrada, libre y gratuita, te esperamos. Invita, arcoiris, iluminación. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, Internacional Films Festival. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, acera de película. Ocho sedes oficiales. Una pantalla de cine, cerca de tu casa. Polideportivo, Barrio Atra. Plaza de las Mujeres entrerrianas. Balneario Thompson. Plaza de las Naciones, Avenida Costanera y Avenida Estrada, Puerto Viejo. Amfiteatro Linares Cardoso, San Agustín. Biblioteca Pedro Lemebel, Barrio El Sol. Centro Cultural, Juan L. Hortés. Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Entrada, libre y gratuita, te esperamos. Invita, arcoiris, iluminación. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, Internacional Films Festival. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, acera de película. Ocho sedes oficiales. Una pantalla de cine, cerca de tu casa. Polideportivo, Barrio Atra. Plaza de las Mujeres entrerrianas. Balneario Thompson. Plaza de las Naciones, Avenida Costanera y Avenida Estrada, Puerto Viejo. Amfiteatro Linares Cardoso, San Agustín. Biblioteca Pedro Lemebel, Barrio El Sol. Centro Cultural, Juan L. Hortés. Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Entrada, libre y gratuita, te esperamos. Invita, arcoiris, iluminación. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, Internacional Films Festival. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, acera de película. Ocho sedes oficiales. Una pantalla de cine, cerca de tu casa. Polideportivo, Barrio Atra. Plaza de las Mujeres entrerrianas. Balneario Thompson. Plaza de las Naciones, Avenida Costanera y Avenida Estrada, Puerto Viejo. Amfiteatro Linares Cardoso, San Agustín. Biblioteca Pedro Lemebel, Barrio El Sol. Centro Cultural, Juan L. Hortés. Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Entrada, libre y gratuita, te esperamos. Invita, arcoiris, iluminación. Eluminación. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, Internacional Films Festival. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, acera de película. Ocho sedes oficiales. Una pantalla de cine, cerca de tu casa. Polideportivo, Barrio Atra. Plaza de las Mujeres entrerrianas. Balneario Thompson. Plaza de las Naciones, Avenida Costanera y Avenida Estrada, Puerto Viejo. Amfiteatro Linares Cardoso, San Agustín. Biblioteca Pedro Lemebel, Barrio El Sol. Centro Cultural, Juan L. Hortés. Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Entrada, libre y gratuita, te esperamos. Invita, arcoiris, iluminación. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, Internacional Films Festival. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, acera de película. Ocho sedes oficiales. Una pantalla de cine, cerca de tu casa. Polideportivo, Barrio Atra. Plaza de las Mujeres entrerrianas. Balneario Thompson. Plaza de las Naciones, Avenida Costanera y Avenida Estrada, Puerto Viejo. Amfiteatro Linares Cardoso, San Agustín. Biblioteca Pedro Lemebel, Barrio El Sol. Centro Cultural, Juan L. Hortés. Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Entrada, libre y gratuita, te esperamos. Invita, arcoiris, iluminación. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, Internacional Films Festival. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, acera de película. Ocho sedes oficiales. Una pantalla de cine, cerca de tu casa. Polideportivo, Barrio Atra. Plaza de las Mujeres entrerrianas. Balneario Thompson. Plaza de las Naciones, Avenida Costanera y Avenida Estrada, Puerto Viejo. Amfiteatro Linares Cardoso, San Agustín. Biblioteca Pedro Lemebel, Barrio El Sol. Centro Cultural, Juan L. Hortés. Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Entrada, libre y gratuita, te esperamos. Invita, arcoiris, iluminación. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, Internacional Films Festival. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, acera de película. Ocho sedes oficiales. Ocho sedes oficiales. Una pantalla de cine, cerca de tu casa. Polideportivo, Barrio Atra. Plaza de las Mujeres entrerrianas. Balneario Thompson. Plaza de las Naciones, Avenida Costanera y Avenida Estrada, Puerto Viejo. Amfiteatro Linares Cardoso, San Agustín. Biblioteca Pedro Lemebel, Barrio El Sol. Centro Cultural, Juan L. Hortés. Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Entrada, libre y gratuita, te esperamos. Invita, arcoiris, iluminación. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, Internacional Films Festival. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, acera de película. Ocho sedes oficiales. Una pantalla de cine, cerca de tu casa. Polideportivo, Barrio Atra. Plaza de las Mujeres entrerrianas. Balneario Thompson. Plaza de las Naciones, Avenida Costanera y Avenida Estrada, Puerto Viejo. Amfiteatro Linares Cardoso, San Agustín. Biblioteca Pedro Lemebel, Barrio El Sol. Centro Cultural, Juan L. Hortés. Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Entrada, libre y gratuita, te esperamos. Invita, arcoiris, iluminación. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, Internacional Films Festival. Del 5 al 12 de Diciembre, Paraná, acera de película. Ocho sedes oficiales. Una pantalla de cine, cerca de tu casa. Polideportivo, Barrio Atra. Plaza de las Mujeres entrerrianas. Balneario Thompson. Plaza de las Naciones, Avenida Costanera y Avenida Estrada, Puerto Viejo. Amfiteatro Linares Cardoso, San Agustín. Biblioteca Pedro Lemebel, Barrio El Sol. Centro Cultural, Juan L. Hortés. Instituto Audiovisual de Entre Ríos. Entrada, libre y gratuita, te esperamos. Invita, arcoiris, iluminación.